Nos encontramos en la avenida Satellite, en el hospital holandés y bomberos ha trasladado una persona, un estudiante de a menos 18 o 20 años que se habría caído a un barranco en la zona de Achocaya, en el estado de debilidad. Oficial, buenas noches, se ha trasladado a un paciente acá bastante herido, ¿no? ¿Qué pasó? Nosotros recuéramos a las personas estudiantes de 18 a 20 años, más o menos, porque generalmente ya es del Colegio Bélgica. Identifico la persona, no sé su nombre, pero el otro lado aquí holandés. Entonces, mira, y por la negligencia del médico no le quiere atender al paciente, porque lo dijeron sus familiares. Pero miren, ¿qué pasa? Digamos, ellos es cuestión de atenderlo al paciente, según que los familiares van a estar llegando, porque hay una persona que es un policial que ha ido a traer ya, que es en esa zona mismo, dice que yo conozco, le dicen, entonces va a traerlo acá. En ese momento, señor periodista. Entonces, pero ya el paciente ya está siendo atendido. Sí, ya. ¿Muchas insistentes? Sí, por la prensa, por la prensa lo que hay, lo digo la prensa, así ya, 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 ya se movilizan, ya. Esa es la segunda vez que con este médico estoy teniendo problemas, porque me dice, ya es un ignorante, no sé tratar vos a un paciente, que esto así, me dijo aquí, periodista. Muy bien, muchas gracias, oficial. Bueno, el paciente es un estudiante del Colegio Bélgica, como indicaba, ya está siendo atendido acá en este nosocomio. A mucha insistencia, los médicos han presentado un poco de problemas para recibir a este paciente.